Hay 6, hay 6, hay 6, hay 6, hay 4.5, 50, eh, buena cancelación de ruido externo, eh, buen material, aunque sea todo plástico, un poco chico de las orejas y el arillo también, entre la 2.5 balanceada para, si no te gusta Bluetooth, buenos controles, y es todo, bye, están bien chidos, cómpralos wey.